Bueno, pues ya me he limpiado, hidratado y voy a empezar a maquillar, ¿vale? Primero me voy a dar en la parte de arriba, en la frente, donde la tengo, es una zona más reseca Uso Cubrans Fluido Tono Miel, ¿vale? No le uso en la parte inferior porque sí que me da un poco de granitos Porque este hidrata bastante y sobre todo su nueva formulación sí que me da un poco de granitos Así que lo tengo que usar solo en la frente Y me gusta mucho en la frente porque como hidrata mucho, pues no se me cuartea y no se me reseca Y lleva protección de 20, como veis no me he aplicado protección Porque como estamos en invierno, pues con la protección que llevo en el maquillaje Sé que me aplico bastante cantidad y mi día a día que es de poco sol, pues me vale Voy a tener que acercar un poquito al espejo de aumento porque si no, no me voy a ver bien Y voy a quedar hecho un desastre, así que de vez en cuando me vais a ver desaparecer Os voy a dejar un poquito esto para acá, a ver si así me veis también en el espejo de aumento Vale, bueno, pues la frente ya estaría Ahora me aplico este otro maquillaje Tolerian, que también le conocéis Que es un poquito más cubriente y que tiene también protección 25, por lo tanto También me va a proteger Y es el tono 13, que es el que uso yo, el 13 y en el cubre fluido el 4, el miel Aunque yo soy bastante clareta de piel, como veis Pero a mí me gusta que el maquillaje me suba una pizca el tono A ver, no me gusta parecer morena porque no lo soy, pero sí que me gusta que si me cambie un pelín el tono Que me lo cambie hacia arriba, no que me lo aclare, porque bastante clarita soy yo ya Las rojezas que se me forman sobre todo alrededor de la nariz o debajo de los ojos Que me hacen tener un aspecto cansada Pues me meto también con este maquillaje El maquillaje Tolerian, que este es de la Roche Posay Se usa para pieles muy sensibles, con problemas dermatológicos Y también se puede usar en pieles acnéicas Pero sí que es cierto Que la piel no deja de obstruirse un poquito con el maquillaje Con lo cual nos tenemos que asegurar mucho luego de limpiarnos muy bien la piel Y de tonificárnosla para que todas las noches cuando nos retiremos el maquillaje Aseguremos bien que el maquillaje ha salido completamente de nuestra piel Porque si no, es verdad que al final sí que termina provocándonos suciedad, comedones, poros, etc Me bajo también al cuello Porque así también, aparte de que el color no tiene corte Me sirve para proteger el cuello El cuello, que mi pobre cuello, que siempre ha sido mi zona peor De más arruguitas Como lo tenía mi madre Mi madre tenía una piel genial Pero el cuello lo tenía regular Pues yo igual Y después de la cirugía Como sufre esa zona Claro, la cirugía es a través de aquí donde se entra Pues, bueno, encima los músculos de esta zona se quedan más débiles Que yo no se esté trabajando, pero están débiles Entonces, claro, aumenta la flacidez en esa zona Así que tengo pendiente de hacerme el nuevo láser No ablativo En cuello, que ya me hice una sesión y me gustó Pero es que esto es un desastre Porque en Casa de Herrero Cuchillo de palo y al final Terminamos cansadas por las tardes Y nunca me hago nada Bueno, pues ahora me voy a aplicar Bueno, me faltaría el corrector Aquí le tengo Yo como corrector os uso otro maquillaje de Tolerian Del Arroche Pero el número 11 Que es más clarito Me gusta porque como es fluido Pues así no se me queda el contorno de los ojos seco Que si no sabéis que se marcan más las arruguitas Y me lo aplico Tanto en el párpado inferior Como el superior Porque yo tengo el párpado superior muy rojizo Este maquillaje como no es tan graso El de Tolerian Por eso os decía Que me lo he aplicado en la parte de abajo Y en la de arriba Pues no te deja el párpado superior Muy así grasiento Que luego hace que no te puedas aplicar la raya O sea, tiene como un nivel de hidratación justa Para mí esto es súper importante Para las que tenéis el ojo rojizo Por arriba y por abajo Que os hace tener cara de enfermitas Aplicar el corrector por arriba y por abajo Que yo me lo enseñaron en un curso de automaquillaje de AVEN Cuando era residente en el 12 Y a partir de entonces yo Me veo mejor A ver, las que sois maquilladoras Pues estaréis viendo que cometo miles de errores Obviamente, porque no soy maquilladora Pero para salir del paso Me va Y obviamente me veo mucho mejor Cuando me maquillan mis chicas O Tamara, o Laura, o Paula, o Eva, cualquiera Menos Rocío Que Rocío es enfermera Y de maquillaje controla lo que yo Pues bueno Para salir del paso no está mal A ver, ¿qué me estoy aplicando ahora? Con este aplicador Que yo creo que es de sombras Le tenemos ahí en la clínica de Stage La verdad que creo que no me lo he inventado Que sea para esto Y con este producto de polvos de AVEN Ahí no lo veis Ahí ¿Vale? Este es el tono más clarito Ya le tengo un poquito Pues yo le uso Se puede usar también como sombras Entonces El color más clarito Lo aplico en la parte más alta Del párpado superior En la zona próxima de las cejas Ya veréis que los ojos me los maquillo Muy sencillo Porque es que soy muy desastre Entonces no me puedo meter En grandes florituras Y El párpado móvil Me aplico De otros polvos mosaicos de AVEN De los más oscuritos Esta paleta más oscurita Cojo El tono más oscurito Y lo aplico Y lo aplico En el párpado móvil Vale La verdad es que no se nota Gran cambio Pero Un poquito El efecto visual Si que cambia Ahora Este mismo producto Lo voy a utilizar Como polvo Como veis Yo Tengo que ser práctica Y cosas sencillas No muy complicadas Con esta brochita De colorete Me aplico De la parte más oscura A la parte de arriba Cojo Y me hago La línea Por debajo Del pómulo Esto es como un Contouring Muy sencillo Super sencillo Luego Luego Me aplico Lo mismo La parte oscura Debajo Justo De la rama mandibular Para disimular Un poquito La papada Y para marcar Más La rama mandibular Luego Cojo La parte Clarita La parte De abajo Y ya me aplico En la zona Más Del colorete Y Termino De difuminar Con la parte Oscura Para que tampoco Quede Un corte Muy brusco Y también Aplico La parte Clarita Para hacer El degradado En la zona Del cuello Y para Dar un poquito De color Y de polvo A la nariz Al mentón Y luego La parte Oscura Otra vez La voy a coger Y me la voy a marcar En la frente En la zona Cerquita del pelo Porque eso También Hace contouring Y Dos Minirayas Al lado De la nariz En la tela De la nariz Esto es como No hacer nada La verdad Pero yo me siento Que me maquillo Fenomenal ¿Qué más Me quedaría? Bueno Pues me voy a dar Un toco De color De rosa Aunque Porque voy El de negro Hoy Me falta la camisa Pero vierde negro Así que Cuando voy de negro Me gusta mucho El tono Rosita Porque a veces El rojo Te hace un poco Agresiva Y El rojo De labios Bueno Son cosas Que yo me invento Que hoy Me apetece ir De tonos Más rosas ¿Vale? A ver ¿Qué más me queda? Yo ¿Sabes lo que hago? Que voy sacando De la bolsa De aseo Y lo que me voy Encontrando Es lo que me voy Aplicando En realidad El orden Más o menos Le sigo Pero me salto Cosas En función De lo que Encuentro Primero Voy a hacer La raya De abajo A ver En mi ojo Es muy grande Para mi gusto En exceso Un poco redondo Por lo tanto Me voy a aplicar La raya Inferior Por dentro Del ojo Para que no me lo haga Más grande Salvo La parte Más externa Que ya sí que salgo Un poquito Alargo Me hago Me hago la raya Esto la verdad Que las que sois maquilladoras Os vais a partir De la risa De mis trucos Pero bueno Como algunas Me la habéis pedido Pues yo Os lo muestro ¿Vale? Pero obviamente La gente Lo hace bastante mejor Vale Ahora para hacer La raya Continúo Esa rayita Que he hecho Y me meto En el párpado superior Me tengo que callar Porque si no me concentro Termino hecha Un desastre Vale Esto es un truco Que descubrí un día Que me favorecía Si yo con la raya Me pinto Por debajo de las pestañas Y relleno eso negro Me veo mucho mejor Y el ojo Con más profundidad Y no tan grande Porque Si yo me pinto Solo la raya Por encima Y queda ahí Que se ve Como en la parte de abajo Como tengo las pestañas Poco tupidas Que da un efecto Muy raro Entonces así Rellenando Parece como que Tengo las pestañas Más cargadas O eso me parece a mí ¿Vale? No es que sea gran cosa Pero bueno Yo me veo mejor El ojo maquillado Que el que no está maquillado Ahora ya Esta parte final Que es una raya Fatal Hecha La terminaré De apañar Ahí con una esponjita Estoy maquillando La parte interna Para hacer el ojo Un poquito más pequeño Y ya En la parte más exterior Si que maquillo también Por fuera Alargo la rayita Vuelvo El otro día Le estaba contando A Rocío En la clínica Como me hacía la raya Y se partía La risa Porque le decía Voy Y luego vuelvo A ver Es que cada una Tenemos un ojo Cada una Nos apañamos De una manera Entonces al final La forma de hacerlo Bien Pues luego no es tan fácil Me estoy rellenando Por dentro Lo que os decía Vale Y ahora ya Vamos a corregir Un poco los defectos Con la esponjita Y ya Todo lo que queda Fuera de la zona Adecuada Con la esponjita Recta Continuando El ojo inferior Rectita Ya Hace que parezca Que llevamos Una raya Más decente Bien Me queda Me queda La máscara De pestañas Ahora Estoy usando La máscara De pestañas De lilás Lilás Es uno de los productos Que tenemos De serum Para hacer Que las pestañas Se fortifiquen Y durante un tiempo Vino de regalo Con esta máscara Que también lleva Tratamiento Y la alterno Con la otra máscara De la Roche Que también es Para tratamiento De pestañas Yo creo que os he dicho Todo hasta ahora Lo único que me falta Era el colorete Rosita Que es de Stage Que también Lo tenemos nosotros Allí Y Por ahora yo creo Que os he dicho Todo Y la raya negra Es de la Roche Posay Porque yo no puedo usar Ni eyeliner Ni La verdad que Solo puedo usar Raya negra Normal Porque tengo un poquito De cema de párpados Y me sale a la mínima Pero bueno Por lo menos Con esa me apaña Para hacerme La rayita Y la simulación De eyeliner A ver Ahora tengo Las pestañas Rarísimas ¿Por qué? Pues porque me puso Tamara Extensiones De volumen Y todavía No se me han caído Todas Y tampoco conviene Arrancarlas Sino que se vayan cayendo Solas Porque si no Al final Estás traumatizando La zona Entonces Tengo Pestañas largas Pestañas cortas Las tengo hechas Un cuadro La verdad Lo que pasa Que el efecto visual Desde lejos Es como que Parece que tengo Más pestañas Entonces Bueno Pues tampoco Me disgusta tanto Yo creo que Ya se me Tienen que terminar De caer Pero es que Me están aguantando Muchísimo Intento ir Bien A la raíz De la pestaña Cargándola bien A ver Yo Como tengo Una pestaña Tan fina A mi no me importa Cargarla bien De rímel Aunque se me quede Algún grumito Hay gente Que es muy maniática En eso Y que no quiere Que se le quede Grumitos Pero a mi no me importa Porque todo lo que sea Darle cantidad A la pestaña Pues el efecto Me parece a mi Que te mejora Y en las de abajo Solo me pinto Un poquito La parte más lateral Lo mismo Para no hacer El ojo más grande Vale Ya está el ojo Vamos a la ceja Para marcar la ceja Utilizo Este producto De cejas De Cubrans De Aven Yo uso el tono Más clarito Porque tengo La ceja clarita Pero normalmente Hay otro tono Más oscuro Que quizás Se acople Más con casi Todos los tonos De cejas Me Empiezo Desde la raíz De la ceja Imitando El pelito Y rellenando Un poquito Los huequitos Que tengo Y luego Ya la parte final Pues termino A ver Esto No lo tengo Muy perfeccionado Porque de hecho Es una de las cosas Que Tamara Cuando me ve Me dice Que te has hecho La ceja Por eso También utilizo Este tono Clarito Porque así Los fallos Se notan menos Pero Aunque parezca Que no Que no se Marca mucho Ese pequeño Efecto visual Luego En el global Si que queda Bastante mejor Ahora voy a cepillármelas Y así Ya también Como que quito Un poco Las imperfecciones Me gustan Cepilladitos Estar Hacia arriba Ahora os las puedo enseñar Porque las tengo Recién depiladas Porque he estado En una época Que no podía enseñaroslas Vale Pues ya está Voy a los labios Os he dicho Que me voy a pintar De rosita Voy a utilizar Primero Este Perfilador De stage Que tenemos El rosita Que es de los Permanentes De los waterproof Y que tiene una fijación Muy buena Y que queda muy bien Y me Bordeo El labio Intentando No salirme mucho Que no siempre Lo consigo Pero bueno Si vas de rosa Aunque te haya salido Un poquito Esa es otra teoría Mía Pues no queda Tan mal Vale Pues ya he marcado Todo el perfil Y un poquito más Y ahora ya me doy Mi barra Mi barra De Novalid Duo Las que os he contado Otras veces Que hidratan muchísimo La rosita Pero Ah Esta es la La 11 Novalid Duo 11 Es rosita Y tiene como un poquito De estello Está ya un poco machacada Pero Veis que en el centro Lleva el tratamiento hidratante Y alrededor el color Bueno pues ya estoy Así que recojo Y me voy Que hoy me toca Quirojafanos en Capio ¿Vale? En Quirón Perdón Que todavía a veces se me cruza Y no digo bien el nombre Que paséis buen día Un besito Chao 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 Chao